Estamos en la segunda edición del Festival Latinoamericano de Cortometrajes aquí en Berlín, Alemania. Estamos con Sebastián Peksi y él viene desde Buenos Aires. Sí, en realidad en este momento hago desde Barcelona, pero estoy haciendo una silapia en el partido europeo. Esta vez me tocó empezar en Ucrania, en Kiev, en Cris. Después me fui a Dublin a dar un concierto y un workshop. Y de ahí me fui a Santander, Santander Barcelona, Barcelona. Estamos. Así que bien, ¿cuándo ya estuve allí? Ayer. ¿No has tenido todavía la oportunidad de recordarte? No, no, no. Ya había estado aquí, he dado un concierto aquí el año pasado para octubre. Pero también unos poquitos días. Así que, bueno, hoy toco acá. El viernes toco de buen día y después me quedan unos días libres para poder salir a conocer esta ciudad preciosa. Sí, bueno. El viernes toco de buen día y después me quedan unos días libres para poder salir a conocer esta ciudad preciosa. Lo viernes a hacerla. Se me quedan unos días libres para amvariar. Ya ves a ti, episode grande es sol. Ya ves a ti, fui a la 여기까지. ¿Cómo llega aquel Aquino? Bueno, me contactó Martín, que es el director del festival. Afortunadamente, luego de la primera gira recibí una carta de recomendación y de oficio de la Cancillería Argentina declarando los conciertos de alto valor artístico y cultural, lo cual me permitió entrar a algunos círculos que son un poco más cerrados, como este festival, o el festival de Jazz Talk TV, que fue en Ucrania, donde yo venía recién. Así que, muy agradecido también por la oportunidad que me gusta dar de mostrarles. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.